Los pobladores como los de los héroes Tecama, que en el Estado de México, reportaron la operación de una funeraria clandestina en una casa de interés social. En este domicilio, los propietarios embalsamaban cadáveres para llevarlos a cremar sin ningún tipo de protocolo sanitario. Las autoridades clausuraron el lugar, pues no tenían permiso ni licencia para manejar los cuerpos. Al momento del aseguramiento, tenían dos cadáveres de personas presuntamente fallecidas por COVID. Por ahora, el inmueble está resguardado por elementos de la Guardia Nacional y hay dos personas detenidas. Ahí estamos viendo el momento reportado por uno de los vecinos. Cuando de esta casa de interés social, pues sacan, entran y salen personas sin los protocolos necesarios con cadáveres. Los vecinos aseguran que son personas fallecidas por COVID-19, que no tienen ninguna licencia, que no tienen ningún protocolo y que hasta hoy fueron asegurados por las autoridades de la ciudad. En cajón aquí los muertos, o sea, en cajón nos vamos a cremar. Es lo único que hago. O sea, tengo como bodega de ataburas. Mi funerario está aquí adelante. Sí, sí conocemos, pero mira, ahorita tienes aquí a... Tengo dos para cremar. ¿A qué le voy a meter? Tengo dos para cremar. No, pues, ¿por qué? Le voy a comentar, porque ahorita los funerarios están saturadas. Entonces, vamos pidiendo el horario, y nos lo mandan. Ahorita tenemos uno a las nueve y media, y uno a las doce de la mañana. Puedan estar saturadas, pero ya no hay un muerto para poder recorlar cuerpos. Ahora los resguardos por días, ¿eh? Los resguardos por horas. Ahí dice, sí, ¿para qué le voy a mentir? Tengo dos cadáveres porque estamos saturados, porque los servicios no se dan abasto ante la cantidad de cuerpos, de cadáveres que llegan todos los días.